Hola, buenos días. Bienvenidos a la sesión 2 del segundo módulo del curso MOOC de Criptología Matemática. La sesión de hoy se titula Aritmética Modular. En criptografía, mucho más útil que el conjunto infinito de los números enteros, es la posibilidad de repetir cíclicamente los números al llegar al máximo representable. Este concepto tan sencillo constituye la base de la aritmética modular, que tendrá enormes aplicaciones en temas posteriores. Hemos visto el conjunto de los números enteros, z, que es un conjunto infinito, tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Un conjunto infinito, aunque desde el punto de vista teórico es muy interesante, desde el punto de vista de la informática es un problema, porque no tenemos una cantidad infinita de recursos para representarlos los elementos. Entonces, lo habitual en informática es representar los elementos y cuando se llega al máximo representable, pues se repiten cíclicamente los elementos. Entonces, es lo que nos sucede con la mayoría de los tipos de datos en los lenguajes de programación normales. Pero esto lo podemos sistematizar matemáticamente en lo que se llama la aritmética modular. Vamos a ver el típico ejemplo de el reloj. Pues el reloj, nosotros tenemos que marca, que puede marcar las doce, aquí tenemos las tres, aquí tenemos las seis, aquí tenemos las nueve, bueno, la uno, la dos, la cuatro, la cinco, la siete, ocho, diez, once. Bueno, entonces, si nosotros, pues por ejemplo, el reloj marca la una y sumamos uno, pues sumamos una hora, pues el reloj de uno pasará a dos. ¿De acuerdo? En este caso es idéntico a lo que nos estaba pasando con los números enteros. Si nosotros vamos sumando, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, llegamos al doce, pero ¿qué pasa si a las doce le sumamos una hora más? Pues a las doce le sumamos una hora más, pues hemos cubierto un ciclo completo y nos marcará la una. Lo mismo sucede si vamos al revés. Si el reloj marca las dos, si nosotros vamos hacia atrás, pues quitamos una hora, marcará la una, y si quitamos una hora, pues no marcará las cero, sino las doce. Eso es porque hemos cubierto un ciclo completo y entonces tocamos el final del ciclo por el otro lado. Bueno, esto es lo que se llama la aritmética módulo doce. ¿Qué significa? Pues significa que las doce en realidad es lo mismo que si fuesen las cero horas. Entonces esto matemáticamente se representa así, que doce es igual a cero módulo doce. O lo que es lo mismo, pues las trece, ¿qué serían? Pues las trece serían la una. Pero también las veinticinco, ahora veinticinco, sería haber dado dos vueltas completas y volver a estar a la una, módulo doce. Es decir, dos números a y b se dice que son congruentes módulo doce si se diferencian en un múltiplo completo de doce. Es igual a doce t para algún t. Bueno, pues esa es la definición de aritmética modular. Cuando nosotros tenemos un número n mayor que cero, que llamaremos el módulo, diremos que dos números a y b son congruentes módulo n, que lo podemos escribir de varias formas, o así, o así, o así, con a igual a b módulo n o n, o incluso si el n está claramente, porque siempre utilizamos el mismo en un conjunto de operaciones y no es necesario especificarlo, podemos incluso poner a igual a b cuando esté claro que estamos trabajando en aritmética módula. Bueno, esta, vamos a hacer algunas operaciones aritméticas de suma recta multiplicación utilizando la aritmética modular. Imaginemos que nuestro reloj pues empieza marcando las dos, y nosotros vamos a recorrer cinco bloques de tres horas. Si recorremos cinco bloques de tres horas, pues serían cinco por tres, y queremos saber cuál es la hora que va a marcar el reloj al terminar el proceso. Pues esto sería dos más cinco por tres, pues cinco por tres quince y dos diecisiete, diecisiete hemos dado una vuelta completa de doce horas, es igual a cinco módulo doce. Pero vamos a hacer la operación de otra forma, vamos a poner dos más cinco por tres, es quince, y entonces el quince, en lugar de sumarle el dos, vamos a pensar en el quince módulo doce, quince y doce, quince es doce más tres, entonces si quitamos los múltiplos de doce, podemos poner que esto es dos más tres, que es igual a cinco módulo doce. Bueno, pues esta operación nos muestra cómo nosotros los múltiplos de doce, cuando estamos trabajando en aritmética módulo doce, o en general en aritmética módulo n, podemos quitar los múltiplos de n en cualquier momento en el que nos interese a la hora de realizar la operación. Lo podemos hacer aquí, o lo podemos hacer al final, lo podemos hacer en los pasos intermedios y el resultado siempre será el mismo. Lo mismo sucede con la recta, tanto la suma como la recta como la multiplicación son compatibles con estas operaciones. Esto lo utilizaremos muy a menudo. Bueno, vamos a hablar del conjunto de representantes que utilizaremos para representar los elementos. Aquí, ¿cuáles serían los representantes para las horas posibles? Las horas posibles serían el conjunto uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Cualquier hora que representemos, por muchas vueltas que demos, siempre será una de estas. Entonces, el conjunto de los números entre el uno y el doce es un conjunto válido de representantes para representar la aritmética modular módulo doce. En general, lo más sencillo, cuando estamos en aritmética módulo n, es utilizar los números entre cero y n-1. Todos los elementos son congruentes con algunos de estos. ¿Y cómo se puede calcular? Pues se puede calcular utilizando la división. Si nosotros dividimos cualquier número número a entre n, a será, a menos r será n multiplicado por el cociente. Por lo tanto, un múltiplo de n. Es decir, que a y r serán congruentes módulo n. Entonces, nosotros podemos tomar cuáles son los restos posibles. Los elementos entre cero y estrictamente más pequeños que n, es decir, entre cero y n-1. Entonces, todos los números son congruentes con algunos que está situado entre cero y n-1. Esa no es la única elección posible. Por ejemplo, en aritmética z5, nosotros podemos tomar cero, uno, dos, tres y cuatro. Esta es la representación que llamaremos sin signo. Pero también es posible utilizar la más pequeña en valor absoluto, pero con signos positivos o negativos. El 4, si nosotros le restamos 5, un múltiplo de 5, estamos en aritmética módulo 5. El 4 es lo mismo que el menos 1. Y el 3 es lo mismo que el menos 2. Entonces, nosotros podemos considerar que la aritmética módulo 5 está representada por los elementos menos 1, menos 2, 0, 1, 2 o por 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, cuando nos interese la representación con signo utilizaremos esta o la representación sin signo utilizaremos esta. También, pues en aritmética módulo 256 nos puede interesar utilizar entre cero y 255 o entre menos 128 o 127. La representación típica de con signo o sin signo. Cualquier elemento es congruente con alguno de ellos situado... Habitualmente utilizaremos más la representación sin signo, pero la representación con signo también la utilizaremos de vez en cuando. Bueno, el conjunto Z5 es el conjunto de representantes desde cero hasta n-1. En general, si estamos trabajando en aritmética módulo n, los números entre cero y n-1 los llamaremos el conjunto Zn con la suma y la multiplicación, de tal forma que si nosotros sumamos y multiplicamos dos números y se salen del rango, pues lo que tenemos que hacer es meterlos otra vez dentro del rango quitando o sumando o restando múltiplos de n cuando sea necesario. Eso es el conjunto de aritmética módulo n. Música Música